Sin hablar con ella, ni una palabra, yo me enamoré Sé que había distancia, pero yo sentía todo su querer Solo con mirarla, le dije yo quiero probar tu sabor Y sus lindos ojos, me volvían loco, era mi tentación Eran cuatro o cinco, los que la rodeaban, era muy especial Sin hablar con ella, se acercó conmigo y me sacó a bailar Bailamos, platicamos Bailamos, platicamos, nos besamos hasta el amanecer Bailamos, platicamos Bailamos, platicamos, nos besamos y le entregué mi querer Solo con mirarla, le dije yo quiero probar tu sabor Y sus lindos ojos, me volvían loco, era mi tentación Bailamos, platicamos Eran cuatro o cinco, los que la rodeaban, era muy especial Sin hablar con ella, sin hablar con ella Sin hablar con ella, se acercó conmigo y me sacó a bailar Bailamos, platicamos Bailamos, platicamos, nos besamos hasta el amanecer Bailamos, platicamos, nos besamos y le entregué mi querer Bailamos, platicamos, nos besamos y le entregué mi querer Bailamos, platicamos, nos besamos hasta el amanecer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!